Esta mañana, tomémonos un tiempo para estudiar la Palabra de Dios con el tema. Los que guardan la Palabra de Dios. Por favor, veamos Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Dios conoce nuestro camino. ¿Qué hará? Me probará. En otra versión, la Palabra probar está escrito como refinar. Probar y refinar tienen el mismo significado. El refinamiento se realiza mediante pruebas. Me probará. El oro no puede ser oro puro desde el principio. Ya que el oro es un mineral que contiene muchas impurezas, es refinado en el fuego. Cuando se pone en el fuego, las impurezas son sacudidas. Cuando este proceso se repite varias veces, se puede obtener oro puro. Del mismo modo, nosotros también enfrentamos muchas pruebas y refinamiento. Para las pruebas, la Palabra de Dios es la respuesta. Pero a veces, no nos gusta esa respuesta. Cuando Dios nos dice que vayamos hacia la derecha, a veces queremos ir hacia la izquierda. Cuando Dios nos dice que vayamos por el camino recto, a veces queremos dar vueltas. Aunque Dios muestra la respuesta a través de la Biblia, con frecuencia, no queremos vivir de acuerdo con esa respuesta. Ese es el momento en que estamos pasando por una prueba. Sin embargo, a través de esas muchas pruebas, Dios quiere hacernos como el oro puro al final. Dios nos refina para convertirnos en seres perfectos e inmortales que viven para siempre. En la Biblia está escrito, prueba, y en otra versión dice, refinamiento. No podemos evitar enfrentarnos a las pruebas. Digamos que algo que realmente quieren hacer está planeado en el día de reposo. Si van allá, es posible que no puedan participar en el culto. En esta clase de situación, Dios nos permite hacer una elección y también tener conflictos. Sin embargo, debemos continuar para encontrar la respuesta. Mientras buscamos la respuesta, debemos sentir la bendición, la gracia de Dios y también el agradecimiento. Por lo tanto, los que guardan la palabra de Dios son bendecidos. El título del sermón de hoy es, Los que guardan la palabra de Dios. Aunque una situación que engaña a nuestros ojos ocurra a nuestro alrededor, debemos seguir buscando la respuesta. Esa es la manera correcta. Si hoy estamos viviendo para ser salvos e ir al cielo, debemos pensar, ¿este camino por el que estoy yendo es correcto o incorrecto? Debemos pensar siempre, ¿mi elección es correcta o incorrecta? El cielo se está acercando. Teniendo el reino de los cielos frente a nuestros ojos, muchos hijos de Sion están siendo refinados por Dios. Algunos son refinados por otras personas y algunos son refinados en una lucha consigo mismos. En muchos refinamientos, la voluntad de Dios es hacernos a todos, como el oro 100% puro, para remover incluso el 0,1% de las impurezas en nuestro interior. Dios a veces nos guía por este camino y a veces por aquel camino y a veces a este ambiente y a veces a aquel ambiente. Dios quiere ver qué clase de corazón tenemos en esos ambientes. Una fortaleza invencible, como Jericó, estaba delante de los israelitas y les dijeron que fueran y la conquistaran. Entonces algunos pensaron, ¿cómo podemos hacer eso posible? La gente de allí es enorme y nosotros somos tan pequeños y miserables como langostas. Aunque luchemos, es una batalla perdida, pero todo eso era el pensamiento del hombre. Si nos dejamos arrastrar por nuestros propios pensamientos, fracasaremos siempre. Todos ustedes serán destruidos. Dios no quiere a tales personas. Sin embargo, los antepasados de la fe buscaron siempre una solución. Poniéndose del lado de Dios, pensaron en Dios primero. Ellos pensaron, ¿Dios podrá hacer eso? Sin duda, Él podrá hacer eso y más. Cuando Josué dijo, «Los comeremos como pan», primero pensó en Dios. ¿Piensan que Josué fue una persona con gran audacia, valentía y coraje desde el principio? Como eso era algo que Dios podía hacer fácilmente, exclamó, «Podemos comerlos como pan». Al ver su equipamiento militar y sus condiciones, los israelitas ni siquiera podían atreverse a mirar la fortaleza. Josué no estaba en posición de decir con confianza, «Los comeremos como pan». En el libro de Josué, ¿cuánto énfasis puso Dios en la palabra valiente? Mientras le decía a Josué que fuera valiente, Dios enfatizó que estaba con los israelitas una y otra vez. Al observar las condiciones físicas, los israelitas y la ciudad de Jericó no podían compararse. Sin embargo, Dios estaba con los israelitas. Ya que Dios estaba con ellos, Josué pudo tener grandes ojos espirituales y dijo, «Los comeremos como pan». Hoy también, Dios puso muchas situaciones ante nosotros donde las cosas nos parecen desfavorables e imposibles. sin embargo, si solo recordamos quién está guiando este evangelio, podemos llegar a ser como Josué en esta época. Pero hay personas que caen en la tentación. En pocas palabras, son las personas que fracasan. El evangelio definitivamente está siendo guiado por Dios. ¿Quién está con nosotros en Sion? En Isaías 33, ¿Quién será para con nosotros fuerte en Sion, la ciudad de las fiestas solemnes? Dios será para con nosotros fuerte. Dado que Dios estará con nosotros, ¿por qué no será hecho? Dios dijo que este evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios dijo, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Pero si no creemos en toda la obra que Dios está guiando, la ignoramos y seguimos el camino de acuerdo con nuestros propios pensamientos y juicios, en lugar de seguir el camino de la respuesta correcta de Dios, entonces este evangelio se retrasará. Debemos pensar, este camino que Dios nos ha permitido es la solución. Ahora todas estas circunstancias y condiciones nos parecen desfavorables, pero Dios las retirará todas. Al ver esta tierra desde el espacio, todas las cosas que pasan en esta aldea global son tan pequeñas como menudo polvo, aunque parezcan grandes ante nuestros ojos. Si pensamos que un Dios tan poderoso está guiando esta obra, podemos vencer todas las tentaciones y pruebas. Veamos Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Si lo comparamos con Job capítulo 23, se lee para refinarte. Las palabras probar y refinar se usan intercambiándose. Para refinarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué clase de medidas tomó Dios entonces? Versículo 3. Y te afligió. En otra versión, está escrito te humilló. Si alguien que tenía el título de gerente o director es llamado señor o si se vuelve uno de los empleados como un asistente, ¿cómo se sentiría un director si fuera llamado asistente? Se sentiría muy ofendido. Sin embargo, una de las maneras en que Dios nos refina es humillándonos. A veces nos refina haciéndonos más bajos. Nos hace como si fuéramos nada y como si no fuéramos adecuados. Y te afligió. ¿Y qué hacía a veces? Y te hizo tener hambre. En palabras simples, es un problema financiero el asunto de comer y vivir. A veces Dios les hacía pasar momentos un poco duros. No obstante, nadie, ninguna persona murió de hambre durante la vida de 40 años en el desierto. Dios los alimentó y vistió a todos. Se aseguró de que no les faltara nada. Pero en cierto punto, Dios les causó hambre. En esta situación, algunos podrían caer en autodestrucción y tentación pensando ¿por qué me pasa esto si creo en Dios? Quizá no sea una persona bendecida. Es una prueba con la que Dios nos refina y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mediante este refinamiento podemos decir más Él conoce mi camino, me probará, que quiere decir me refinará y saldré como oro. Finalmente, Dios nos hace seres completos como el oro puro que no tiene ni el 0,1% de impurezas. Dios sabe esto, ya que Dios conoce el camino que tomamos, no deja de verificar si guardamos o no su palabra. Los que guardan la palabra de Dios son todos bendecidos, sean cuales sean las palabras que Dios nos da, quienes las guardan son bendecidos. Confirmemos este hecho en Deuteronomio capítulo 10. Veamos el capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Cuando Dios nos da un mandamiento, ¿cuál es su voluntad al final al darnoslo? Dios nos da mandamientos y decretos para que tengamos prosperidad. Veamos el versículo 13 de nuevo. que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hermanos y hermanas, grabemos esto en nuestro corazón. Todas las palabras que Dios nos da son para nuestro propio bien, para la eterna felicidad de los hijos de Sion. A veces queremos dar vueltas, pero Dios nos dice que vayamos derecho y a veces queremos ir derecho, pero Dios nos dice que demos vueltas. Debemos grabar en nuestros corazones una vez más la providencia de Dios de guiarlos en 40 años a su destino, que estaba a solo 300 kilómetros de su punto de partida, lo cual les habría tomado solo 10 días. Dios a veces nos humilla y nos hace tener hambre. Job fue afligido con una sarna maligna en todo su cuerpo, y su esposa le dijo, maldice a Dios y vuélvete de él. Si Dios existiera, ¿cómo podría hacer algo así a alguien que le ha servido tan sinceramente? Su esposa le dijo esto, pero, ¿qué hizo Job? Le dijo, es Dios quien nos da el bien y es también Dios quien lo quita todo. El propietario me ha confiado algo y me pide que se lo regrese y lo toma de mí. Así que, ¿por qué sería algo desafortunado para mí? No es nada desafortunado. Es como si un vecino me confiara un pico hoy y lo recuperara mañana. Entonces, ¿por qué sería algo desafortunado para mí? Es Dios quien da y es Dios quien lo recupera también. Sea el nombre de Dios bendito. Ese momento fue una gran prueba para Job. Si hubiera pensado de manera equivocada, habría pensado, creo en Dios muy seriamente, ¿por qué tengo una enfermedad como esta? ¿Por qué tengo esta sarna maligna? ¿Por qué Dios permitió que los ladrones atacaran mi casa y tomaran todos mis corderos y bueyes? ¿Por qué Dios permitió que todos mis hijos murieran? Estaba en una situación en la que pudo haber murmurado contra Dios. No obstante, Job dijo, ninguna de esas cosas eran mías originalmente. Todo lo que tengo es de Dios. El propietario me ha permitido usarlas en abundancia y ahora quiere recuperarlas. Entonces, ¿por qué es algo desafortunado para mí y por qué debería quejarme de esto? Hermanos y hermanas, viendo lo que había en el centro del corazón de Job, Dios le dio hijos más hermosos que antes y más propiedades y lo hizo la persona más feliz del Medio Oriente. Dios dijo, hice todo esto para que tengas prosperidad. ¿No es así? Por favor, lean Deuteronomio capítulo 10 versículo 13 cada vez que enfrenten dificultades. que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Debemos guardar la palabra de Dios completamente y convertirnos en los hijos de gracia que siguen el camino de la fe hacia la felicidad eterna que Dios ha preparado. Hay muchas palabras preciosas en el libro de Deuteronomio. Veamos el capítulo 28 versículo 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos y hermanas ¿creen en esta promesa? ¿Quieren ser exaltados sobre todas las naciones de la tierra? Dios ya ha planeado exaltarnos. Hagamos como está escrito en este versículo. Como el tema de hoy debemos convertirnos en los que guardan la palabra de Dios. Dios ha preparado un camino para nuestra felicidad pero Satanás el diablo sigue acercándose a nosotros. Es como cuando engañó a Eva diciendo ¿realmente Dios dijo no deben comer de ningún árbol del huerto? Eva respondió Dios dijo que podemos comer el fruto de cualquier árbol excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás expresó ¿por qué crees que Dios dijo eso? Debe haber una razón. Dios te dijo que no lo comieras porque le preocupaba que te volvieras tan sabia como él al comerlo. Después de escuchar a Satanás todo se veía diferente a los ojos de Eva. antes ella lo veía como un fruto prohibido que nunca debía comer pero después de escuchar a Satanás se veía bueno para comer se veía diferente ella olvidó toda la palabra de Dios cuando la palabra de Dios desaparece de nuestro interior y varias informaciones y palabras del mundo controlan nuestra mente las cosas se ven diferentes lo que es verdad parece falso a nuestros ojos algo que no se veía bien comienza a verse bien y comenzamos a querer hacer varias cosas las cosas que evitábamos en el pasado comenzaron a verse bien a nuestros ojos luego terminamos dejando a Dios y vamos al lugar de castigo eterno hermanos y hermanas nuestros oídos siempre deben escuchar a Dios y nuestros ojos siempre deben estar fijos en Dios qué porcentaje de nuestro corazón mente alma y fuerza debemos tener hacia Dios todo qué porcentaje es todo 100% amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón por otro lado Satanás viene y dispersa nuestro corazón de una manera muy astuta a través de todas las cosas de este mundo él nos molesta de muchas maneras de modo que no podamos vivir de acuerdo con la palabra de Dios como podemos ver en Deuteronomio capítulo 28 Dios nos da todas las enseñanzas y mandamientos para exaltarnos sobre todas las naciones de la tierra sin embargo para que no guardemos la palabra de Dios Satanás hace que las cosas que Dios considera muy malas parezcan las mejores y fabrica cosas para que las cosas que Dios considera mejores se vean malas hermanos y hermanas la historia del huerto del Edén no está en el libro de Génesis sin ninguna razón Adán y Eva eran los más felices cuando guardaban la palabra de Dios no les faltaba nada desbordaban de gozo y felicidad sin embargo como Satanás intervino su punto de vista cambió totalmente del punto de vista de Dios al de Satanás debemos recordar estas cosas y siempre obedecer la palabra de Dios como sus hijos Dios dijo que si obedecemos su palabra nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra y seremos benditos en nuestro entrar y en nuestro salir veamos el versículo 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas que todas estas maldiciones y te alcanzarán parecía dulce en ese momento pero qué grande fue la angustia la agonía los conflictos y el sufrimiento de Eva después nosotros también sufriremos como ella si no obedecemos a Dios el tiempo en que seremos bendecidos sea en nuestro entrar o en nuestro salir se convertirá en el tiempo en que seremos maldecidos sea en nuestro entrar o en nuestro salir las cosas siempre irán mal y seremos castigados sin importar que hagamos debemos aprender eso en la historia todas las dificultades que experimentamos mientras guardamos la palabra de Dios son para refinarnos sin embargo las dificultades que ocurren al abandonar la voluntad de Dios son maldiciones y castigos jamás se puede lograr un buen resultado al final de una maldición sin embargo si surgen entornos y situaciones difíciles mientras guardamos la palabra de Dios debemos entender que son para probarnos y refinarnos por el contrario muchas cosas que suceden al rechazar la voluntad de Dios no son para nuestro bien y felicidad Deuteronomio 28 explica eso vayamos a Deuteronomio capítulo 29 versículo 9 guardaréis pues las palabras de este pacto para que prosperéis en todo lo que hicierais esta es una enseñanza muy hermosa y preciosa guardaréis pues las palabras de este pacto se refiere a las palabras de la promesa de Dios y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais vayamos al capítulo 30 versículo 15 está escrito mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal que camino tomaremos están el camino de vida y bendición y el camino de muerte y destrucción el versículo 16 dice continuemos con el versículo 17 mas si tu corazón se apartare y no huyeres y te dejarés extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar espiritualmente Dios prometió que nos daría el reino de los cielos todos debemos elegir la promesa de Dios de gracia vida y bendición mientras avanzamos con eso muchos obstáculos adversidades y pruebas pueden venir sobre nosotros Dios nos dijo que seamos valientes contra las cosas que nos impiden obedecer su palabra veamos que Dios nos dice que elijamos valientemente el camino de Dios en Deuteronomio capítulo 31 capítulo 31 versículo 5 y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará dado que Dios prometió eso debemos cumplir su palabra y obedecerla hemos estudiado con el tema los que guardan la palabra de Dios recordemos siempre que Dios hizo sus mandamientos decretos y leyes para nuestro propio bien y así nos hizo conocer su voluntad y seguirlo les pido a todos nuestros miembros de Sion que reciban mucho amor y bendición del padre y la madre recordando que Dios nos está guiando para nuestro verdadero bien y felicidad con esto quisiera concluir la palabra de hoy muchas gracias gracias